Corazón, yo soy tu amigo Corazón, jala conmigo Para que vuelva a vivir Aunque tu amargura es tuya Despierta y vuelve a la lucha Vuelve con fuerza a latir Corazón, no me abandones Despierta mis ilusiones Dame esperanzas y fe Al fin la vida es un juego Vamos a probar de nuevo Con suerte nos paga Dios Ahora cansados, entrele con ganas Si un querer no supo amarte Corazón, pa' qué engañarte Con algo que no ha de ser No vale la pena nunca De una vida que se trunca Por culpa de un mal querer No le temas a la vida Seguro que no Aunque te sangre una herida No seas cobarde al dolor No por amor te rebajes Corazón, no te me rajes Corazón, no te me rajes Aguántate como yo Amigo mi amor ¿Qué es lo que está si? ¿Qué es lo que está si? Gracias.